Música Me aleje de la ciudad porque no podía ser feliz Me aleje de las personas que me quieren ver sus pies Ten cuidado que de pronto estoy cargando todo mi kit Vuelvo y no dejo de voz ni huellas Me aleje de la basura de la que todos hablan Al respecto no hacen nada, esa es la realidad Culpará mi hermano el viento que trae pertenencias Que tiran el lugar en el desierto Tenemos lugares y no los queremos Tenemos lugares que desconocemos Tenemos lugares y no los queremos Tenemos lugares que desconocemos Tenemos futuro, tuvimos pasado Un campeón del mundo, petróleo en las manos Una pregunta que no tiene respuesta ¿Y el agua para cuándo? ¿Y el agua para cuándo? ¿Y el agua para cuándo? Música Mi motor se acelera No respeta barreras Cuando cae una escena Por las noches despega Vuelan los precipicios No respeta algoritmos Va contra la corriente No se compra ni vende Es muy fácil decir Que sí cuando estás servido Es muy fácil sonreír Decir que somos amigos Cuando la cosa es buena Ten en cuenta el sistema Ahí te quita más Lo que te entrega en bandeja No me gusta jugar Al lado del enemigo Y es una serpiente Voltea y clava golvinos Saca, tajadas buenas Las cigajas que quedan Se las lleva y se deja Que busque si algo queda No me gusta jugar Al lado del enemigo Yo me rompo el lomo Y él gana los partidos Saca, tajadas buenas Las cigajas que quedan Se las lleva y se deja Que busque si algo queda No me gusta jugar Al lado del enemigo 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 No me gusta No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la plata y el poder, su nombre es Super Planet Con unos pesos va a salvar, una nación herida Te enseña que no trabajes, te enseña que nunca estudes Y que todo se lo ganes, en marchas selectivas Prefiero morir, prefiero morir, que vivirán a más los muertos Que todo es vivir, prefiero morir, con mis principios al infierno Prefiero morirme en un sillón Viendo zombies que alaban muertos Zombies que no tienen su cerebro Ahí se nos va el superhombre, un superplano lo puede hacer Y en sus costillos oculta, la vista está escondida Ahí se nos va el superhéroe, y en el equipo que juegué Se aseguró que va a dejar, una nación enruinar Una nación perdida Tiene la plata y el poder, su nombre es Super Planet Con unos pesos va a salvar, una nación herida Te enseña que no trabajes, te enseña que nunca estudies Y que todo se lo ganes, en marchas selectivas ¡Gracias! 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 Correando, cuentan sus historias Cómo va fracasando ¿Qué pasa, señor? Eso es pan, señor Yo pensaba que el pan Hablaba cosas serias No es otra historia de mierda Hablaba de la revolución De la clase obrera Y rebelió los sistemas Yo pensaba que el pan Hablaba cosas serias No es otra historia de mierda Hablaba de la revolución De la clase obrera Y rebelió los sistemas Te extraño, amor Te quiero, amor Y un corazón Para un corazón Te extraño, amor Vuelve, mi amor Eso es pan, señor Yo pensaba que el pan Hablaba cosas serias No es otra historia de mierda Yo hablaba de la revolución De la clase obrera Y rebelió los sistemas Yo pensaba que el pan Hablaba cosas serias No es otra historia de mierda Que hablaba de la revolución De la clase obrera Y rebelió los sistemas Yo pensaba que el pan Si pudiera rehacer mi vida Te aseguro que nada funcionaría Porque así Como me ves muy bien Soy 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 Como me ves muy bien Tengo los amigos que quise Siempre Una mujer No está siempre Presente Así que si buscas La mejor versión Hoy Lo que goce Es lo que soy No tengo Blancos Ni negros En tal cual caso Soy marrón Una mierda Para el mundo 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 Desde chicos Te enseñan a vivir En un sistema Que es un sistema De mierda Que clasifica Al rico Al pobre Y a la clase media Este sistema De mierda Busca amantarte Dos mexicanos Que es por mes De un ser maestro Es la perfecta Parte a parte Y así Vas cayendo Ación Presidición Vas cayendo Ación Presidición Vas cayendo Vas cayendo Vas cayendo Vas cayendo Si pudiera Rehacer mi vida Te aseguro Que nada Funcionaría Porque así Como me ves Muy bien Estoy 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 Como me ves Porque es el sol Se está prendiendo Fuego Siente ¿Qué estás Haciendo? Un parasito Sonoro dentro En el cerebro En el cerebro Voy carrizo Va a acercarte Sacuda por dentro Blanco Blanco ¿Qué esperas? No te la contras Te meto Blanco ¿Qué esperas? Blanco ¿Qué esperas? Blanco ¿Qué esperas? Un asteroide Descaciendo Descaciendo Y vos Sin hacer nada Porque Vivis Con miedo De lo que El mundo Anda Diciendo El acero Y el chacallo Y te quemas Por dentro No te la contras 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 No te la contras